Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El DIF municipal entregó 35 sillas de ruedas a igual número de beneficiarios que por diversas discapacidades motrices requerían el apoyo. En lo que va de la presente administración se han entregado 297 sillas. Ha sido atendida en tiempo y forma, ha sido resuelta y ha sido entregada a las personas que realmente lo necesitan. Eso es un orgullo y una satisfacción informales que se ha respetado la necesidad de las personas. El presidente municipal de Morelia señaló que se le da seguimiento a las peticiones de las diversas familias que viven en carne propia a la discapacidad de alguno de los suyos. Aquí en el DIF se atienden los temas que mueven el corazón de nuestra familia. Por eso es muy importante y muy valioso el trabajo que viene haciendo todo el sistema DIF. Los padres y madres de los beneficiarios se dijeron conformes con el apoyo recibido pues les facilitará el traslado de sus hijos y mejorará su calidad de vida. No ve y no habla y no camina. Y pues la silla pues ya me va a ayudar pues para moverlo, sacarlo y todo. Porque este no, no nada más este, cuando lo sacaba pues nada más lo cargaba en brazos nada más. Me sirve mucho para desplazarse de pues de nosotros que ya se va a jugar o a la escuela que es lo más principal. El municipio municipal ha entregado 82 sillas de ruedas. Para Coasar TV, Fátima Miranda.